... y 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 como cuáles son entonces las posibilidades, las ventajas que nos problemas tienen en términos de un proceso de enseñanza-aprendizaje que nos permite el seminario. Y uno de los tres elementos fundamentales en el seminario es que se trata de un espacio en el que aspiramos a construir relaciones dialógicas y emocionales en el que la sola figura es que no haya un profesor, sino que un maestro, que es la función de ser acompañante en el proceso de los estudiantes tiene que ver con esto, con romper esta relación pues vertical en el que el conocimiento está ya dado y los estudiantes solamente lo recibimos. Y tratamos de entender entre todos lo que generamos el conocimiento, lo discutimos y esto nos permite, de parte, ir sorpresando a qué paso caminamos. Si algunos, tanto algunos disciplinas muy diferentes, que es algo que permite el tocado latinoamericano, nos permite tener visiones diferentes de la lectura del capital. Y entonces, o sea, los economistas nos hacen un paro en la exposición de los temas muy económicos y con muchas cifras, los internacionalistas de repente tienen aportaciones como en el marco del funcionamiento del Estado internacional. Los sociólogos tenemos de repente otra mirada sobre qué sí significan relaciones sociales en el contexto del trabajo del mar. Y estos diálogos nos permiten eso, como ampliar las posibilidades de lectura. Y el otro punto que nos ha parecido muy importante es que el no solamente se lea los textos como en una clase habitual, nosotros leemos el texto y vamos y recibimos la clase, no es solo una pregunta, sino que hay que responsabilizarse de exponer el texto y de que sea legible para los compañeros. Hay todo otro proceso de aprehensión de los propios textos demás, ¿no? O sea, no es lo mismo leer texto para ir a la mecra sin entender qué es lo que se trata de los clases, que tratar de explicar usted, o sea, el proceso de aprehensión está en otro nivel. Y pues el diálogo nos permite eso, ¿no? Y considerar en parte de que vamos a ir avanzando para que todos nosotros aprendamos, ¿no? Y de allí vivir en el colectivo a qué cosas les vamos a dar más prioridad de acuerdo a nuestros temas que van a ir avanzando. Esto nos lleva además a, al final de cuentas, los seminarios funcionan en la medida en la que todos trabajamos. Y eso requiere, o sea, demanda a un compromiso para el personal y colectivo. Y pues con mucho gusto hemos visto que al final de cuentas, los compañeros se han comprometido mucho con el trabajo de no solamente preparar las clases que sean lo más clases, necesitas para todos, sino que además, si está el trabajo de hacer las minutos, de subirlos al blog, estar pendiente de mandar correos, organizar, recoger el material, prender las computadoras, los micrófonos, ese es el trabajo que es como mucho más específico, también demanda un compromiso de cada uno de los integrantes y pues hemos tenido algunas complicaciones de repente con retrasos en lo que estuvimos hablando, pero pues en la medida en que todos estamos, o tratamos de estar conscientes de que el trabajo al final depende de todos, pues ahí vamos. Y creemos que eso además forma parte de un proceso de aprendizaje ideológico, ¿no? La complicidad de comprometencia en cada una de las posibilidades. Y bueno, creo que por el momento yo no estaría listo, si Dios quiera decir otras cosas, y bueno, gracias. Bueno, quedaría por decir, nada más aclarar, de lo que hicimos hasta ahora es que el seminario, tal cual dijo Margarita, solo funcionó hasta ahora por dos motivos. El primer motivo es que como está institucionalizado en el plan de suelde, que el profesor Cervérez está ahí, siempre, siempre, se dio, se ha servido su espacio para que nosotros podamos organizarnos autónomamente. Entonces, obviamente nos apoyen, nos necesitamos, etc., etc., pero nos dejen total autonomía para organizar el seminario. Si no fuera con el aval del profesor, si no fuera con el apoyo del profesor Cervérez, el seminario no estaría ocurriendo de la manera como está, ¿no? Y el segundo es que, como dijo Margarita, es un comprometimiento muy fuerte en todo lo que participa, ¿no? Bien, gente, no vamos a promocionar el apoyo de Cervérez. O sea, hay distintas formas de participación, pero hay un número expresivo de personas que participan en el seminario que se comprometen con las lecturas, con las presentaciones, con subir las cosas al blog, con la discusión de eventos como este, etc., 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 ¿no? Y es por eso que estamos, digamos, de mandarnos frente a la coordinación, y ahí viene la parte del objetivo de este espacio. Es decir, queremos institucionalizar el seminario, la propuesta del seminario, el espacio objetivo o un espacio dentro de los profesores, ¿por qué? Me están pidiendo que se vayan los profesores, ¿no? O sea, sería, pues, algunos hasta que, no, pero no es el caso. O sea, que hay espacios, los profesores tienen, en los profesores, los latinoamericanos, tu espacio para explicarlo, ¿no? Son trece materias en este espacio, o sea, no falta espacio para una clase tradicional, digamos, ¿no? Bueno, hay profes muy buenos que trabajan de manera cultural, etc., etc. O sea, los profes tienen este espacio, no queremos quitar el espacio. Pero sí queremos dar chance a que otro espacio sea posible, ¿no? Un espacio sin profesores es, en su sentido, en la universidad, tal cual está hecha, la Universidad Latinoamericana, es un espacio que va a contra corriente, ¿no? O sea, es casi inconcebible el manejo de sus profesores. Pero no queremos que por ser un espacio que va a contra corriente, deba quedarse como un espacio marginal. O sea, la disputa, digamos, acá, tenemos que tratar también de meter la cuestión, para nosotros es importante, que el tema se ha tratado de manera también, no solo sin la vida didáctica o pedagógica, pero en términos políticos, ¿no? ¿Qué significa un espacio de educado colectivo en una universidad pública construida sobre la diferencia entre profesores y alumnos? Entonces, para nosotros el planteamiento es una reivindicación política de que el estudiante tiene capacidad para organizar su proceso de aprendizaje, tiene capacidad para discutir y formular propuestas sin necesariamente la figura del profesor, ¿no? Y este espacio es parte de esta luz, o sea, es un momento de los que estamos dando para que se institucionalice ese espacio, y cada uno de ustedes, por ejemplo, y cada uno de ustedes, si ustedes están entrando ahora, por ejemplo, si el presidente que tiene, pues quieren organizarnos un seminario, cuando sienten que hace falta, no sé, discutir, ¿no? Un juego entre los estudios americanos, pues que realicen un seminario desde el tiempo, para que se institucionalice, o sea, que puedan organizar, pues, presentar un espacio, y para eso, finalmente, hemos cumplido las propuestas, y es que las voy a pasar a decir. Bueno, ahí está la respuesta del blog, la otra. Esa es una presentación que hicimos la continuación de ese seminario, ¿no? Entonces, la idea es que un grupo de estudiantes, de estudiantes puedan presentar a la coordinación una propuesta del seminario testigo, que ese seminario, esta propuesta ya venga con un plan de estudio, ya venga con formas de evaluación, ya venga con los métodos que se van a llevar a cabo, o que se propone, y que se aplique la coordinación, o un grupo de profesores relacionados con el tema, a varias propuestas, y los estudiantes puedan llevarla a cabo de manera autodestiva y criminal, inclusive, incluso, autoevaluación, respecto al trabajo que realizaron en ese mes. Y para eso, que hicimos un espacio, y contamos, también, así con, más que con la presencia, agradecer la presencia, con el apoyo, que serán necesarias en las próximas fases de este proceso. Para que podamos analizarlo de manera efectiva, organizaremos, seguramente, todos los pasos como este, saloneos, actividades, hasta reuniones del comité académico que, quizás, es interesante y participen mucho, para mostrar el peso de la propuesta, etc, etc, etc. Bueno, pues aquí dejamos, y, después, para la solución, para cualquier duda, cualquier propuesta, que haya por ahí, responden. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. y 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 formación de profesores la formación de maestros que manejaran con profundidad temas de investigación, problemáticas económicas, políticas sociales, etc. pero también la formación de maestros y este objetivo ha sido de alguna manera delegado, porque en general la formación de los maestros y este objetivo ha sido de alguna manera delegado, porque en general la formación de los maestros, los maestros han estado abandonar y en ese sentido, poco se discute sobre los elementos de carácter necáticos o pedagógicos, y esto es algo que estoy pensando en la cárcel que me parece mucho, es decir, a partir de su autoorganización y del trabajo realizado en el aula del seminario, expresaron, lo decía al principio el compañero, expresaron la necesidad de aprender a preparar social, ¿no? aprender a preparar la clase, aprender a discutir, aprender a aprender a aprender para poder enseñar, y esto es algo que en forma regular tampoco se discute y tampoco nos enseñan a enseñar, y antiguamente también podemos considerar que el aprendizaje de la enseñanza eran considerados como la búsqueda de la saliduría, y la saliduría, y la saliduría, y la saliduría, desde el ancho, no como saber en ciclo técnico, ¿no? sino como la conquista del finismo, y la conquista de esta autonomía intelectual que nos permite formarnos juicios propios con respecto al entorno de la realidad histórica que nos ha tocado en el libro, pero sobre todo también aprender a transformar, y en esa transformación me parece que el título del seminario, perdón, del foro en el que estamos ahora, es todo de revolución en las aulas, el título de la que se les mantiene, es retapita, pero a mí parece que es muy interesante, porque el título del corazón es la que se puede estar haciendo, cuando lo que se está proponiendo es aprender, y aprender por sí mismos, y como en una sociedad en la que estamos acostumbrados, entre comillas, a veces, pero a veces, si realmente se deja pasar como algo natural, a considerarse el autoritarismo, la virtualidad, a la determinación de que sean otros los que decidan quién tenemos como ser, cómo debemos aprender, cómo debemos abordar la problemática social, la económica, la política, cómo debemos separar incluso la formación que estamos recibiendo de nuestra vida personal y de nuestra vida pública-política. Entonces, proponer entonces la autogestión y el autoaprendizaje desde la perspectiva que se está haciendo, desde luego que implica poner en cuestionamiento estas reglas autoritarias, esta recuperidad para que se asume el conocimiento, y pone, digamos que también en un poco amarillo a quienes controlan la educación, una educación que se sabe que está sometida a múltiples contradicciones, exigencias, y exigencias de las que no están manipulando, es decir, una formación a la alimentación, una formación que aparentemente es alerta, que aparentemente pretende proponer el pensamiento crítico, el análisis y la reflexión autónoma, pero que en realidad se está señalando cada vez con mayor precisión los términos que se están siguiendo para la creciente mercantilización del conocimiento. Entonces, en ese sentido, este seminario autogestivo sí implica, por supuesto, un desafío. Es un desafío para el autoritarismo, es un desafío para el control de la educación, pero también es un desafío para los estudiantes, porque implica mayores responsabilidades. El hecho de que se establezcan relaciones dialógicas al interior de los alumnos de clases no implica que cada uno de los integrantes deje de cumplir con sus compromisos y con sus responsabilidades. Muy por el contrario, que ustedes lo han demostrado, implica más trabajo. Es mucho más trabajo, implica mayor responsabilidad, implica entregarse con amor, decía el rey de la educación. No es un problema de carácter técnico, es un problema de carente de hecho en tu vida. Y también es una tarea, es una labor a la que tenemos que entregarnos con amor. Y ustedes crean que, aunque parezca que se oye UCI, ustedes que están haciendo esto con amor. Y esto me parece que es importante, porque no lo están haciendo solo para ustedes, sino que me parece que la idea del seminario en términos del artismo es fundamental, pero también me parece que es importante abrir la posibilidad para que sean otros elementos, otros contenidos, otras preocupaciones de conocimiento, las que se han incorporado a una experiencia concreta. Y en ese sentido, desde luego, es muy importante también la discusión que se haga de trabajo que ustedes también. ¿Qué más quiero decir? Bueno, quiero decir muchas cosas, pero seguramente que no me da tiempo, entonces a lo mejor me puedo explotar ya después en el intercambio. El postgrado también me parece que es un espacio en el que debería construirse con mayor libertad el conocimiento. El conocimiento como una construcción social y el postgrado tendría que ser ese espacio. Yo creo que, nuevamente, desde mi perspectiva no lo es. Porque puede haber muchos seminarios que aparentemente abren ventas de conocimiento, pero justamente esta organización, esta reflexión autonómica, esta poner en juego todas nuestras capacidades para construir proyectivamente el conocimiento, me parece que no está suficientemente abierto a la universidad hoy en día. Y esta es una responsabilidad combatida. Al final, la educación es una responsabilidad combatida, no solo de los estudiantes, sino de quienes estamos fungiendo como profesor. Y desde un punto de vista también de pedagogía clínica, romper, es nuestra responsabilidad. Romper con esta separación que se da entre quienes saben y quienes supuestamente no saben. Entre el maestro y los alumnos. Entre aquellos que quieren, decía Rurgen, la autoridad para plantarse frente al grupo y acabar con ello desde una perspectiva freireana para establecer una relación teológica en donde todos aprendemos de todos. Ustedes, como estudiantes de los maestros y nosotros como maestros, con ustedes, desde nuestra incluso necesidad de reaprender para poder enseñar. Y eso me parece que también es muy importante y que ustedes lo están haciendo en la práctica. ¿Por qué me parece también importante abrir posibilidades de autogestión y autoorganización? Porque hay una serie de términos que están presentes en las reformas educativas que aparentemente están usando estos conceptos, ¿no? La construcción del conocimiento como algo cognitivo, la autogestión, la evaluación de cierto y cierto de hoy en la mañana, no verla como algo cognitivo, sino como un proceso, etcétera, etcétera. Pero hay una perversión en el sentido que le están dando a todos los conceptos. Y esta idea me parece nuestra, recuperar sentidos solucionales de autogestión, de revolución, de autonomía intelectual, de independencia de criterios. Y por supuesto, de trabajo colectivo y de sentido de comunidad, que es lo que se genera también en la experiencia de esta naturalidad. Desde la perspectiva de la organización curricular, yo entiendo la dificultad que hay de la institucionalización de una experiencia como esta en términos de la universidad. Sin embargo, creo que hay que tener cuidado en eso, porque de pronto también cuando se institucionalizan procesos como este, a lo mejor tendríamos que usar un concepto diferente que no sea institucionalización. Porque cuando se institucionalizan experiencias como esta, la revolución en las aulas también puede institucionalizar. como este, bueno, se institucionalizó la revolución mexicana y ya vemos en qué está parado. ¿No? En qué hagan a la verdad. Entonces, me parece que hay que, justo en esta construcción, también hay que buscar cómo definimos ciertos conceptos y generamos otros que puedan también satisfacer nuestras propias necesidades de extensión. ¿No? Y la institucionalización, pues, no hace nosotros que llene de alegría. ¿No? Y que además pueda representar esta entidad que se está reclamando para la incorporación de ciertos contenidos en el tema. Y les cierro de lo publicitar porque, por lo de verdad, tampoco nos preguntamos quién determina qué contenido somos que tenemos que cumplir en un programa de enseñanza y de aprendizaje. De hecho, los contenidos están en las manos en el programa educativo. Es decir, ¿quién discute en esos contenidos y para qué propósitos? Si nosotros realizamos, léanlo, el objetivo, como está planteando el objetivo para la maestría, vamos a encontrar que hay redundancias, una claridad, una idea, hasta conclusión y lo que son sus propósitos. Bueno, si lo pongo muy equitital, a través de la escritura. Y eso no se discute. Y no se discute cómo nosotros, ustedes, mejor dicho, ustedes en el posgrado, no están escapando a las exigencias que están planteando los organismos internacionales para la formación de las personas. Ya lo digo, la formación de ciudadanos, porque esto también está sufriendo la discusión. Pero, ¿formar maestros para qué? ¿Con qué criterios? ¿Con qué propósitos? ¿Con qué compromisos? ¿Y cuáles son estos compromisos? ¿Y cómo pueden efectivamente traducirse en un beneficio colectivo? Porque estamos muy enrobedados en la presidencia federal del internacional. Y en cumplir con los requisitos de evaluación, y en cumplir con los estándares establecidos para que podamos estar en los rankings internacionales. ¿Y entonces dónde están todas esas otras cosas que nosotros estamos buscando a través de la organización, la autonomía, el compromiso con nuestras realidades sociales, económicas, políticas, ideológicas y específicas? ¿Ya? ¿Me voy a asegurar? ¿No? Entonces, bueno, eso también es algo que ustedes de alguna manera han recogido en la forma en la que están organizados. Pero me parece que habría que plantearlo también en una discusión más amplia. Más amplia. Porque el hecho de que de que estemos en el ranking internacional y que estemos considerados como una de las mejores universidades, la verdad, yo siempre digo, me sirve desde el punto de vista ideológico. ¿No? Para contraponer a a las supertas comparaciones de mejor calidad que a los que les suena política y les suena privada. Desde ese punto de vista me sirve. Pero si nosotros no estuviéramos cumpliendo por los estandares y los requisitos que establecen los organismos internacionales, no podríamos estar en ese rango. Y si analizamos esas exigencias, vamos a ver hacia dónde están las ventanas y qué va a tener a jugar los mercados y qué papel está jugando también la mercantilización del conocimiento. Entonces, bueno, esto me parece que también es motivo de discusión. Por otra parte, me parece que poner seminarios o presentar seminarios como estos, específicamente en el caso de América Latina, que es una muy buena oportunidad para volver a situar en los estudios de los dominicanos en una desimportancia que tuvo, voy a hablar del pasado, que tuvo en un momento de la historia que se hicieron protecciones unifinales para el reconocimiento de la red de la vida y que están teniendo ahora en términos de las nuevas formas de organización y de comunicación y de desarrollo de proyectos también para la gente y la gente y la gente entonces creo que un señalamiento no hace términos de la institucionalización hablar de autogestión y autoavaluación tiene que ser diferente de certificación porque no es la certificación la que buscamos porque también la certificación habría que eso de ser una analiza cuando estamos siendo certificados por instantes de la actividad privada y cuando el reconocimiento que se tiene a la labor que realizamos está siendo desarrollado o otorgado por instantes también externas a nuestras propias instituciones como para nosotros es el caso de la fe entonces por eso certificación incluso diría todas estas nociones de autoavaluación de autogestión hay que como ponerlas en el apete de la discusión y reflexionar sobre mi estado incluso nuestras propias definiciones a partir de los propios que ustedes han propuesto y me preocupa no es una preocupación pero una de las mejores preguntas que quiero hacer es en términos de la continuidad del seminario ya vimos la generación anterior está en contacto con ustedes y ustedes en contacto con la siguiente generación para que esto se convierta también en una voy a decir así en una tradición es decir en un espacio que ha sido creado y que tiene que ser defendido y que tiene que ser promocado a lo largo a lo largo del tiempo en ese sentido hay que trabajar con las generaciones que vienen o que de otra manera estos esfuerzos que han tenido se van perdiendo y yo le decía hace un ratito me decía que esto ya nos afecta el reconocimiento es decir la calificación la nota porque ya está establecida por el hijo y lo dije en términos irónicos porque eso les decían a los estudiantes en el 99 el aumento de cuota no les va a tocar entonces ustedes se preocupan entonces bueno nos preocupamos porque estamos segundo que lo que dijo presidente también que parece que es importante estamos hablando de la competencia de la aprendizaje y que es una organización de la generación de manera quien alguien me parece convocar porque tampoco tenemos ninguna garantía de que las nuevas generaciones vengan con el de una generación a otra también los intereses y también también las expectativas de un modo como nos dejamos asombrer por la diferencia de estas externas de calidad a las que todos estamos asombrados calidad decía que el respeto al cuerpo es caída y vemos que hay muchas entonces sobre la formación de comunidad y el sentido de el público como eso y en ese sentido una un bueno de el también bien el camino y no es solo pero no es importante llegar solo y no solo sino a la lucha y a la lucha entonces es un proceso como para contribuir a esta intervención y gracias el movimiento que se ha decidido a la ciudad le agradecemos gracias gracias yo creo que yo creo que es importante también que hay una discusión coincido mucho con las tres intervenciones que me pidieron quisiera yo quisiera pensar que este ejercicio que ustedes han hecho que me parece fantástico que reconozco que se ha hecho también en otras generaciones de los ciudadanos en nuestro poblado hay los alumnos que están haciendo su entusiasmo de Bolivia y que de repente han encontrado que se está haciendo un espacio para discutir exactamente los procesos que estudian los en algún momento es el seminario cuando puede también y bueno entonces quisiera pensar que este es nuestro posgrado donde estamos trabajando la idea de la la idea de la la idea de una revolución en el conocimiento la idea también es es también a decir bueno nosotros necesitamos estudiar esto no hay ninguna la idea oficial yo creo que nuestro posgrado debería 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 un resultado de su emplazamiento que al momento lo que es lo que es yo quisiera señalar como muy importante la idea la idea de que es un espacio exigente y colectivo y quisiera pensar también muy que este espacio no solo una carencia sino una carencia práctica efectivamente es como un espacio para adquirir experiencia en la docencia de alguna manera y que eso no es que puede ser un espacio pero que puede que debe ser un espacio objetivo o que practique otra manera de construir un espacio yo creo que es muy importante cuando yo estudié en muchos años había un espacio de gráfica docente y a los maestros nos exigían bueno quizás no estar frente a loco pero sí tener una cierta unos usos que a veces era medio cuadrada pero no era mejor que como dicen aprender aprender yo aprendí más cuando empecé a hacer ayuda de profesor que en muchos de los seminarios a los cuales asistí como escucha y como estudiante yo creo que es relativamente fácil sustentar este espacio nuevo que ustedes están experimentando como un espacio necesario que es una práctica docente que justamente no va a decir sino que va a autogestionar esta cuestión del aprendizaje que es también docente que es la cuestión del conocimiento biológico entonces yo trabajaría así la figura de la institucionalización de tal manera que también fuera flexible porque creo que efectivamente quizás ojalá de la necesidad que formó una iniciativa pudiéramos construir una tradición yo creo que tenemos que estudiar el capital de manera precisa porque muchas de nuestras investigaciones tienen que ver con una mejor comprensión de lo que ahí se dice y entonces hagamoslo como así va a haber otras iniciativas eso genera pues un espacio nuevo pero ojalá se confiere en una tradición eso es lo que yo creo que también depende de la generación y de la permanente de un interés digamos de la tradición la tradición general es generación en generación efectivamente lo que ustedes se van ustedes se van nosotros nos esperamos que la genera algunos que se han realmente generan un espacio además de que no diga lo que hay que hacer de que nos tenemos que que no sé los tiempos cambian de repente nos ponemos yo creo que cuando había un estudiante que elige estudios a los él en la UNAM viene con mucho potencial de querer sí apropiarse de esta tradición pero no lo sabemos entonces a lo mejor el espacio funciona a lo mejor no yo creo que no creo que tuviera pasar este espacio que es y que entonces cometea no requisito nada si no se fuera así como la institucionalización de la producción general entonces cuando un oratorio que se puede abrir o no se puede abrir que tiene que estar sujeto como ustedes lo plantean en su programa a una programación previa a un responsable estudiante quizá con acompañamiento de alumnos profesores que no se articularen porque también eso sí no sé cómo se resuelve cosa de si hay créditos si hay que haber profesor o cómo es eso esa es una deriva que abriete pues yo creo que hay que cambiar a la universidad lo que es urgente que hagamos ejercicios donde la docencia se vuelva más compartida incluso entre colegas entre profesores y que aunque haya cátedras porque también si no hay cátedras donde es maravilloso escuchar un profesor que tiene muchísimo conocimiento que bueno pero que también hay estos otros ejercicios de colectivizar la acción de la docencia y del conocimiento entonces yo creo que son elementos que aquí viendo ¿no? como conservar la iniciativa sin institucionalizarla de tal forma que esté bueno obligatoria entonces si no hay si no hay un elemento vivo que serían los estudiantes que quieren apropiarse de ese espacio entonces ¿qué va a pagar? creo que también eso tiene que ver con trabajar mucho con el comité académico nuestro postgrado tiene un comité académico donde hay representación estudiantil y mucho con los profesores para que entiendan no estoy al tanto de cómo se está viendo esta iniciativa en el postgrado yo apuesto que es un postgrado que puede apropiarse de ella y desarrollarla con buenos ojos pero no lo sé un poco las bromas del inicio me dan la idea de que sí hay que trabajar con los profesores de que no se trata eso de los plantanos en fin no sé qué ha generado esta iniciativa pero yo confío en mis colegas yo creo que se va a ver lo positivo de la propuesta ¿no? y creo que alimentar la formalización como un espacio donde lo que ustedes están ejercitando es la docencia ¿no? y ustedes son los maestros ustedes mismos que se están dando clases que están compartiendo conocimientos como una manera de transitar a lo que yo creo también va a tener que ser un cambio fundamental en la humanidad en nuestro programa o sea creo que nos ha dado también una buena vista diciendo que es el posgrado donde debemos tener marginalidad en la clase de conocimiento son dos cosas fundamentales que además están albergadas de lo que dice nuestro programa de estudios de posgrado o sea de ahí se deriva eso que ustedes están haciendo entonces pues yo felicito a la buena iniciativa y estoy dispuesta a lo que ustedes necesiten de mi parte gracias muchísimas gracias gracias por participación por apoyarme y haber apocado con estos puntos para la descripción pero bueno ahorita daríamos espacio a las participaciones comentarios que nos están escuchando a poder escuchar entonces bueno se abre el espacio para las participaciones y bueno para debatir algunos puntos que aportar dudas preguntas especialmente en el seminario en el centro de un centro de un centro del centro de un centro de una mayor de un centro para la descripción que también que de un centro de otro centro pero que también es unaHubble de todas las presentaciones y es que el plan de estudios está conformado por 104 créditos y de los cuales solo 8 son prácticos y corresponde a un taller de investigación que es un taller de cuentas práctico y que hay y que depende de qué tantas, depende de cómo de la materia de profesor, algunos ya en que ustedes lo harán, la recomendación fue para el primer semestre que va a un taller de investigación, pues está marcado en el cuarto y que pues algunos de ayer de investigación acaban siendo, en el mejor de los casos seminarios, en el peor pues una clase más, un seminario monográfico y que entonces nos quedamos sin materias prácticas y que al final de cuentas pues pareciera que el avance pedagógico que en Latinoamérica ha habido con confusión es enorme, pues se queda un poquito relegado, no lo aplicamos, o sea al final de cuentas lo que hemos visto en cuestiones pedagógicas es que aplicando el conocimiento en la práctica es que el matrimonio es un gran momento de tal cosa, la comprobación, la crítica se refiere a eso ¿no? a, bueno yo puedo pensar lo que quiera, pero si a la hora de, y puedo cuestionarlo, pero si a la hora de confrontarlo con la realidad no se realiza, no al menos postulo porque no no tiene este elemento que ayuda a alcanzar el conocimiento ¿no? y a aprenderlo con H, ¿no? a tenerlo para nosotros, entonces que justo de eso también se trata un seminario así, que podamos llevarlo a la práctica en la clase ¿no? no solo como una exposición, más, pero realmente hemos armado el programa de estudios, el plan de estudios, discutimos que onda con las, este, con las lecturas, quien tiene aquella lectura, este, nos ponemos a lectura, a leer, tener más de lo que posible, hemos, este, para proponer en la siguiente alguien, este, sabe de esto, lo otro, proponemos y es, pues eso, una cuestión evidentemente práctica que, que deriva, que, pues, tengamos habilidades desarrolladas en ese sentido ¿no? y que, pues, efectivamente para, encontramos muchas virtudes a la propuesta, pero, no han sido también recibidas, este, por los órganos de, de dirección, también por la coordinación, este, sinceramente como un, un, un planteamiento de, que simplemente no se puede ¿no? no se puede, tiene Carlos Maestro. Entonces también de eso planteamos como esto, este, este, este título provocativo de, de la revolución en las aulas, pero a manera de preguntas, de que se espantan tanto ¿no? acaso es la revolución en las aulas, o si, o si lo es, porque significa el romper con un paradigma, este, del maestro, que es el padre de luz, entonces, este, y los estudiantes que adquieren ese, ese conocimiento, esa luz. Y también hay, bueno, experiencias históricas, o sea, en, este, la arquitectura se llevó por mucho tiempo el, el alto gobierno, este, en, en, en la huelga de, del CEU 86, 87, este, en el momento, este, este, se logró sacar un congreso, y que, este, y, y dentro de las cosas que aparecen muy niñas, pero que son muy significativas de ese congreso de 1990, es que se abolió la cátedra ¿no? esto que está aquí en frente de este auditorio, así eran, así estaban planeados todos los salones, un, un, un arquitecto, donde el maestro se pone por encima de todos, y da cátedra, a ver si se llama cátedra, este, y, este, y entonces, en el congreso de 1990, se, se votó por, están todas las cátedras ¿no? este, y bueno, no alcanzó el presupuesto, o, también, este, los acuerdos del 90, obviamente, correspondían a una, a una coyuntura, a un, este, a un desarrollo de fuerzas, a un acúmulo de fuerzas, y demás, cuando, al final, varios de ellos quedaron presentados, entre ellos, la posición del tribunal universitario, otros más, este, la democratización del órganos, este, no es, no es la mejor ¿no? incluso, aunque haya representaciones financieras, pues es, y aunque sea la mayor, dentro de todos los posibilidades que van a, pues sigue, sigue siendo un militar ya contra, contra los posibilidades ¿no? entonces, bueno, necesita como, necesitan desarrollarse ¿no? comprender esto, practicarlo, este, romper paradigmas, romper estereotipos, este, practicarlo, yo creo que ya el consiente se esté haciendo, pues ya es, este, un pequeño viso de, de la revolución ¿no? y de eso se nutre también, este, esto puede ser un tipo de revolución educativa, y la revolución, en general, que como he dicho, de la experiencia que hay, y de como, o más contribuyendo a otro tipo de cosas. Hola, eh, que nos dé varias cosas a partir de, porque son como, leyes, ¿no? la revelación del, el seminario, el seminario que se imparto, con los alumnos que entregamos, una falencia que, con la que me enfrentamos con, como, con las, las, las clases y lo que tiene que ver con el capital, y la formación sobre para sobre para bien, era una clase que, era una de las cosas más interesantes, que, que me parecieron. Eh, el profesor expuso mucho tiempo de, de, de lo que iba a ser la materia, y todo, y en un momento dice, ¿por qué es momento de dedicarse a los estudios del marxismo de forma real? Y los estudios económicos del marxismo, y no estas cosas de literatura, de cultura, etc. Y me quedé pensando, me quedé pensando en un momento, y dije, wow, claro, o sea, ¿no habéis aparecido en la televisión? Por supuesto, pero, me parece que, en un gran campo de bandaglia es, es una para los estudios, y todo lo que tiene que ser una presentación cultural, artística y pedagógica. Por eso, uníamos mucho la atención en este seminario y la mente. Muchísimo que lo habían cambiado de horario a la mañana. Eh, pero bueno, veré la forma de, de estar, porque, me parece que, eh, lo comentábamos con muchos compañeros, en un ente de áreas, que son muy diversas, en donde, y tenemos una necesidad, tomamos una decisión, de estar acá, eh, ya hablo a título personal, pero ahora que nos vamos conociendo, puedo distinguir esa toma de decisión, muy consciente, de traducir aquel espacio a distintas áreas. Lo que nos quitó el supuesto desarrollo, la supuesta llegada de la igualdad para todos. Eh, también nos quitó un, un, un campo cultural, teórico, ganado, viva, hallado durante mucho tiempo. Entonces, me parece que, ahí hay uno de los puntos más importantes, de por qué me llaman la atención para este curso. Eh, la otra cosa, ah, tiene que ver con, con la experiencia, y vengo desde Chile, y está sucediendo que, el 2006, bueno, y la previa, todos los movimientos, empezaron a tener unas consecuencias bastante profundas. El 2006 ocurre la denominada, eh, revolución pingüina, la cuestionable denominada revolución pingüina, pero, que empieza a modificar prácticas de entender la educación. Y, coincido mucho cuando aprendes, que es otro de los aspectos que me llama la atención mucho, que tiene que ver con que, eh, en ciertos sectores de Chile, se está cuestionando la idea del profesor, del maestro y del alumno. Y se está cuestionando, en términos bastante concretos, desde el 2007, por lo menos en que tengo conocimiento, pues, empiezan a aparecer escuelas, colegios, que para nosotros es educación media y básica, acá es secundaria y preparatoria, y medio secundaria y preparatoria, que son de control comunitario. Entonces, esta experiencia, por lo que se traduzca de acá, aparte de la información que vamos a recibir, eh, como bien dicen, me parece que una, es como la traducción de, de esta forma de auto gestión, de auto formación, de auto organización, hay que ver la manera de, 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 de cómo se empieza, lo mencionó la profesora Millán, de cómo se empieza a institucionalizar, pero no en general, no en el mal sentido, sino que, cómo podemos aprender de esta auto formación, de esta auto organización, y de esta experiencia positiva, para poder replicarla en nuestro espacio. Y tenemos claro que no vamos a replicar lo mismo que hicimos, no sé si, con la necesidad de esa actual, con un número de, del primer a lo mejor, del primer a lo mejor, pero se lo habla de nuevo. No, 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 no. Deja de dejar aquí una Lighthouse de Sirante, desde la Guadalajara, ese último Deja de dejarme un tiempo de inocidencia ante la apuesta, como, como aprendemos contornos a ustedes, como nos hacemos cargo de esta experiencia. Eh, rescalié mucho este networking que tuvimos, de bienvenida, cuando ustedes nos hablában, ustedes, me refiero a lo, a los estudios que van a estar, Nanking, dentro del Comité Académico, mi lugar de responsabilidad de que tenemos con, el pueblo México. me llamó mucho la atención eso de las condiciones que presenta la universidad como universidad directo, cuestionable o no tiene, de la posibilidad que se presenta para nosotros como latinoamericanistas de la manera en que vamos a profundizar en esta expansión del conocimiento. Entonces lo tengo súper presente que hablaban de la responsabilidad con el pueblo mexicano y tengo como trabajar con el pueblo mexicano, de alguna manera como en estas prácticas también replicamos, en estas prácticas estamos relacionando formas de relacionarnos con el periodismo, que se traduce en el tomato, por supuesto, y me parece que esa responsabilidad es como nosotros como nueva generación, los compañeros que ya tienen este paso a paso, esta manera de cómo poder ir murciéndolo para el nuevo representante. Gracias. 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 Gracias.